¡Gracias! Bueno, voy a comenzar con unas reglas fundamentales de una vida saludable. Estas son reglas que he ido construyendo, una lista que he ido construyendo a través de los años y equivalen como a los diez mandamientos. Son más de diez, son como dos. Y más adelante vamos a hablar de cada una de ellas. Por ahora, pues te voy a leer, he siempre tenido un arábitro de alimentación, consumir algo verde con todas las comidas, y no me refiero a una fruma de limón. Algo verde es vegetal. El agua, el agua es demasiado importante, digamos, hablar de eso. Decirle no a lo procesado, a lo artificial, a lo natural. Enfocar más que todo en lo orgánico cuando sea posible. Eliminar el azúcar artificial de la vida, esta es la regla del 80-20, que más adelante les voy a explicar qué significa. La actividad física, hemos hablado con ellos otra vez hoy sobre la importancia del ejercicio en la vida de una persona sana. Dormir, es muy muy importante, descansar lo suficiente. Evitar el estrés, estamos hablando del estrés de cinco minutos. Y, finalmente, terminamos con un cambio de actitud y la transformación mental. Bueno, entonces comencemos con una comida organizada y consciente. Con tener un horario de alimentación. Un horario de alimentación es importantísimo, no solamente para las personas que quieren mantener un peso ideal, sino para todas las personas que quieren tener una vida saludable y equilibrada. Es muy importante, quiero recomendar a mis pacientes que siempre procuren desayunar, pues que no se salten del desayuno y ojalá sea, pues no esperar más de una hora después de estar levantado. ¿Por qué? Porque esto ayuda a acelerar el metabolismo, porque en el momento en el que no rompe el desayuno, o sea, desayuno, después de toda la noche de no haber comido, en el momento en el que no rompe el desayuno, el metabolismo se dispara y comienza a funcionar. Entonces, si ustedes se salta en el desayuno y esperan hasta altas horas de la mañana para conseguir el primer alimento, le están robando el cuerpo a partir del metabolismo, pues debería estar funcionando desde antes. También recomiendo que se coma cada tres o cuatro horas porciones chiquitas, para así comer unas cinco o seis porciones de alimento al día. Esto es una regla general, todo el mundo funciona igual. Hay personas que les va súper bien comiendo desayuno, almuerzo y comida, y no comen nada de merienda ni de onzas, y está bien. Si eso funciona con cada cosa, las personas que lo hacen, pues es maravilloso, pero la mayoría de la gente necesita comer más menudo. No solamente para también acelerarles alimento, sino para mantener la sensación de esa ansiedad. Las porciones son importantísimas, eso también lo voy a doctorar anteriormente. Tener un balance, cuando hablo de balance me refiero a los porcetales, proteína, carbohidrato y grasa, que será saludable. Y la última regla en cuanto a una comida consciente y organizada y un horario fino, es procurar parar de comer dos o tres horas antes de irse a dormir. ¿Por qué? Porque cuando uno se va a dormir con el estreno muy lleno, no descanso lo suficiente y no regenera. Las células de cuerpo se regeneran mientras uno está durmiendo, y si están ocupadas haciendo digestión, pues no tienen una muy mala noche y no se recuperan. Bueno, acá tengo un ejemplo de lo que es dañar y su prepararse. Con todos mis pacientes, yo siempre trabajo con un menú. Es importantísimo tener un menú, no solamente para incluir variedad de alimentación, sino también para saber a la hora de hacer mercado qué comprar. Y pues es organizarse, es tener un horario pico y no comer entre comillas. Esto es parte también de tanear y generar cosas disponibles. Entonces acá yo tengo una cartera, acá tengo el compartimento de la guardera, y acá está un cajón que representa la oficina, para todos aquellos que trabajan en la oficina. ¿Qué significa ser preparado? Esto es muy importante cuando uno quiere volver a saludar. Cuando uno tiene hambre, uno piensa claramente. Bueno, lo único que quiere es comer. Y entonces le pone a uno el antojo y lo que hay disponible, y termina comprando un mensaje en la tienda de la esquina, o le regalan a uno algo, un paquete, algo procesado, algo artificial. Pero bueno, no siempre está preparado. Y tiene cosas disponibles, que me refiero a cosas disponibles, cosas saludables. Es más fácil comer saludable, no caer en la tendición, y es necesario pedirse lo que uno está comiendo que uno debería. Entonces acá les tengo ejemplos de porciones individuales, no sé si pueden ver bien, acá tenemos fruta, nueces y semillas, frutos secos, verduras. Yo por ejemplo en mi casa siempre mantengo pastrocitos de verduras y humus, que es una pasta de capanzo, no sé si uno de ustedes la conozca. Es muy rica, tiene proteína y me encanta la ansiedad, me falta la ansiedad para hacer como hambre, tengo fruta picada, una fruta lista para servir. Porque uno, ¿por qué termina recubriendo los paquetes? Que las cosas artificiales se procesan. Pues porque es muy fácil. Uno no tiene que preparar, uno no está cansado, no tiene pan, entonces uno recubre a lo calentico, a lo que ya está ahí. Pero si uno se prepara y uno planea y tiene cosas saludables disponibles, pues no hay excusas. Entonces uno tiene que tener cosas disponibles, no solo en la cartera, en la casa, en la cena, en la nevera, en la racina. Y me gusta que las dividan en porciones individuales que están separadas. Porque uno a veces, pues no sabe cuánto debería comer, y se lleva a la mano, y comer a la ciudad, o algo. Las porciones también son muy importantes. Acá tenemos un ejemplo de lo que estaba hablando, las porciones, a mí personalmente me gusta recomendar que usen partes de cuerpo, porque todos son muy diferentes. Por ejemplo, tu mano es diferente a la mano de ella, o a la de ella. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de el puño de la mano, o por ejemplo, de la palma de la mano, para las porciones de proteína animal, todo el que hay, entonces es seguir su propio... la parte del cuerpo. Muchos noticinistas utilizan objetos como el trastorno de tenis, o los dados, o el mouse del computador, a mí eso es muy común, pero pues, como les decía, yo personalmente prefiero usar partes del cuerpo, que parece más adecuado. Bueno, y es lo que yo recomiendo normalmente, que les digo a todos mis pacientes que procuren comer 50% de lo que meten en la boca al día, que sea vegetal. Yo no pregunto que todo mundo sea vegetariano ni vegano, no tengo nada en cuenta de la proteína animal. Pero sí me parece que el personaje principal de la historia siempre debería ser el vegetal. ¿Por qué? Porque como les habían dicho antes, el vegetal está cercado de nutrientes que nos van a ayudar a mantener un sistema inmunológico sano, nos van a ayudar a mantener una sensación de saciedad, porque nos estamos cumpliendo y no estamos comiendo calorías vacías. Entonces, aquí está el ejemplo del plato ideal. Tenemos la mitad de la parte vegetal, cuando yo me refiero a verde, es vegetal. Pues obviamente aquí tenemos otros colores. Un cuarto de harina, y por el lapo de harina, hay harina de harina. Entonces, yo recomiendo un integral. Y tenemos muchas opciones, hay gente que se limita a la cosa integral, por ejemplo. Pero si les dices de cosas que uno debe comenzar a explorar, para incluir variedad en la dieta diaria, y para no cansarse. No solamente la parte nutricional, sino el uso. Entonces, está la quima, la famosa quima, que se está volviendo muy de moda. Está el amaranto, está la avena, está, bueno, hay muchísimos tipos de granos que tenemos que explorar, que se consiguen hoy en día en todas partes. Y, finalmente, un cuarto de proteína, que no es mucho. Hablemos de la carne. El problema con la carne, o sea, no tengo nada contra la carne. El problema es que uno, por ejemplo, va a un restaurante y le sirve media vaca. O sea, no hay problema, sino no es la porción que uno recomienda. Entonces, hay que tenerles en cuenta, no solamente las porciones de la cantidad, sino con cuanta frecuencia no la comemos. Yo recomiendo una vez a la semana, siempre y cuando sea un grancito pequeño. Pero proteínas hay muchas. Proteína no, nosotros tenemos que estar en la carne roja. Hay pollo, hay pescado, hay huevo, hay naranja de huevo, hay proteína vegetal, muchos tipos de proteína vegetal. Uno tiene que incluir variedad en ese menú que les mostré anteriormente, sentarse y hacer una risa y decir que me gusta a mí y no comer pollo todos los días y arroz entre nada todos los días, sino variar. No solamente por el gusto, no pensarse, sino por el lado, porque está dando nutrición, vitaminas, minerales diferentes en el cuerpo. Acá hay otro ejemplo de lo que es una vegetación federal, aquí tenemos los sordos integral, esto es lo que es pollo, o pavo, y acá está el vegetal. Bueno, hablemos un poquitico sobre las porciones. Nosotros tenemos las mejores situaciones de comer bien, queremos ser sanos y seguir una vida balanceada, pero a veces la embargamos mucho con las porciones porque no sabemos. Entonces, yo siempre les recomiendo a mis pacientes que utilicen envases o el plato más pequeño, porque psicológicamente si ustedes se sirven una porción normal en un plato más chiquito para pensar que están comiendo más. Para todos aquellos que no pueden pagarles comer, es un apresimiento en grupo. Otro truquito es comerse la ensalada primero, porque muchas veces por ejemplo la proteína o la harina tiene sabores más fuertes, que adormece muy poquito las frutas frustrativas y cuando llega el momento de comerse la ensalada es una risa de un abrigo, pero si uno tiene mucha hambre, si uno en la ensalada primero le sale la risa y la de un abrigo y uno empieza a llenar de fibra y de nutrientes y es mucho más fácil para compartir con alguien bien. Cuando uno sale a comer al restaurante, las porciones es normales que son pimentas. Entonces, uno tiene que acostumbrarse a comer la porción adecuada y en la mayoría de los casos uno puede terminar compartiendo un plato fuerte y de eso le está más barato. se sale ganando todos. También las porciones individuales, por ejemplo, cuando están en la casa en una comida familiar, los tradicionales llevaron las banderas a la mesa y la gente se sirve. Entonces, si uno ya sabe lo que es una porción individual, pues hay ningún problema no se la sirve. Pero cuando uno está comenzando a aprender, yo les recomiendo que inviertan en tazas medidoras y cucharas medidoras y comiencen a medir al principio y eventualmente ya se van a dar cuenta que es una porción adecuada. No repetir la regla de oro. Lo único que yo les digo a mis pacientes es que esperen 20 minutos antes de repetir y les aseguro que el 99.9% de las veces no van a querer repetir. Pero aguantense los 20 minutos porque no sé si ustedes o si ustedes han oído que el estómago se demora y necesita el cerebro y ya está al despecho. Se demora, entonces es súper lento. Está ocupado de la paciente de la digestión. Entonces, denle el tiempito y hay dos muchísimo cuando uno come despacio, cuando uno mastica. Es muy importante porque es como uno es muy largo para la matriz a la persona. Entonces, cuando uno come despacio es más fácil llegar a esos 20 minutos y evitar el temer. Y comer más a menudo es lo que les decía que la mayoría de las personas les va mejor comiendo cada tres o cuatro horas. Bueno, esto es japonés. Harahachibu. Los japoneses son una de las culturas más sanas en el planeta. Son el mismo secreto. Y ellos practican esta filosofía de harahachibu que significa comer hasta que uno esté 80%. Nunca llegar hasta acá. Nunca quedar así. ¿Por qué? Porque ellos saben que eventualmente después de esos 20 minutos van a llegar a su satisfacción total. Sin necesidad de crear un caballero o pobre. Que nos pasa a todos. A veces. Algo verde con cada comida. Esta es una de las reglas fundamentales de los 10 mandamientos en la vida saludable. Algo verde con cada comida. A veces la gente se asusta porque dicen 10 mil. Quieren que desayune, almuerza y coma en ensalada. Y no. No se trata de lo verde o los vegetales. No solamente son ensaladas. El secreto está en saber prepararlos. El secreto está en la variedad. El secreto está en darle sabor para que nos guste. Que no sean un castigo. Que no sean me toco comer la ensalada sino que rico me voy a comer los vegetales. Se pueden preparar nuevamente la ensalada pero no se cansa con ensalada. Digo, uno puede consumirlos al vapor, salsados, al horno. Pueden hacer partes de la receta. Les tengo muchos ejemplos. Por ejemplo, el desayuno se puede poner una fritata. Acá tenemos esta foto. Agregarle verduras al huevo. Acá en Colombia es un huevo con cebollito más delicioso. A mi me gusta. Entonces, agregarles un naca. Pueden hacer guiche o ponerle brócolín para que les dé con los cilindros. Hay una receta que se le diga foli, que era el vapor rocinador al huevo revuelto. Y les da a ustedes una porción mucho más grande. No sabe feo, sabe muy rico. Y se están comiendo una porción vegetal. También se le puede agregar a las pastelerías de la pastelería como los moopins, a los cakes, a los galletas, a los crámen, a todos los que se le puede agregar vegetales. A la avena. Yo tengo una receta muy rica de unos guacos que se hacen con aullama, con pulido y aullama. O sea, ahí están comiendo vegetal. También tienen unos guacos deliciosos. Acá tenemos la mezcla del pancake con el pulido yama, tenemos el quiche, estos son unos muffins integrales con zucchini deliciosos. Por favor, se mudan la puerta y vienen de manera al que agregar vegetales a la comida. La panqueada, los famosos los smoothies, los santa de mojas, mucha gente reemplaza una comida entera por una manqueada. Estas manqueadas son especiales, no son manqueadas de la mamá. Son smoothies a los que se les ponen vegetales, fruta, y muchas veces hay un tipo de grasa y fibra saludable. Estamos hablando de mantequilla de almendras o semillas de girasol, aceite de coco. ¿Por qué? Porque ustedes quieren tomar esa manqueada y quedar desayunados, o quedar comidos, o quedar comidos, todos estos son ingredientes comunes en las manqueadas. Kale, no solamente la van a conocer, no es que voy a hablar de ellas y después preparar la receta con kale. Kale o kale es una especie de una verdura. Muchas personas piensan que es un tipo de espinaca, pero en realidad es una mezcla. Tiene entre pollo espinaca y espinaca. Esta no es de dos vegetales. Quizás pueden hacerles tener una foto para que la conozcan y acá la tenemos las muestras. No sé si la alcanzan a ver. Es una verdura y está muy de moda, se considera un súper alimento en este momento porque tienen muchísimo calcio equivale, una porción de esas equivale, tienen más proteína que la carne. Tienen muchísimos nutrientes antioxidantes. Está cargada de nutrición y solo necesitan muy poco para beneficiarse. Se puede preparar en el balado, se puede preparar en socas o cremas de kale, se puede preparar como lasaña, se puede en salsa, se puede como chips. Está muy de moda en Estados Unidos. Se prepara al horno con sal y pimienta y un poquito de aceite y puede reemplazar las papas chips. Sabe muy rico. Hoy en día sí es fácil de conseguir muchos sitios que les están vendiendo y están creciendo. Es más adelante cuando el no se te sienta de su comida. Bueno, es que vamos. Entonces, otra manera de comer vegetales en las cumbres, agregarle vegetales salteados a cualquier plato de pasta. Ustedes tienen una tradición al pasta con los vegetales y se le agregan y les crean la bolsa una ropa grande y se están comiendo los vegetales. Los vegetales mismos pueden ser sustitutos de la pasta. Acá tengo un dibujito que es una especie de cana lápiz, pero para vegetales. Y con él pueden crear fideos a base de vegetales. Los vegetales se cocinan al vapor y sean blanditos, no van a saber igualito a la pasta, pero les van a dar la sensación de que están comiendo pasta y con una muy buena salsa van a quedar satisfechos. Les van a gustar y se están comiendo una gran cantidad de vegetales. Por ejemplo, un pesto o una salsa tan bonitana. Otra manera de agregar vegetales a la comida es mezclando el puré de papa con puré de coliñor. Miti-miti. Les prometo que sus niños no se van a dar cuenta y les van a encantar que están comiendo vegetales. Mente solo con el papa. Y para los adultos también es una buena idea. En cazuelas, en las añas, etc. Acá tengo un ejemplo del ajo, el ajo que es maravilloso. Es uno de los alimentos que les recomiendan no solamente para la salud en el cáncer sino para la salud en general. El ajo al horno puede reemplazar la mantequilla y si ustedes fueran invitados a la casa pueden meterlo al horno con un poquito de aceite y van a deslustrar a la gente porque es algo que es súper dulce y sabe delicioso que lo pueden echar al pan o lo pueden usar en diferentes recetas. Acá tenemos un poquito de puré de papa con gole y flor. Las vegetales pueden sustituir el pan en sándwiches y también en rams. Se pueden utilizar ciertos de lechuga como lo ven aquí en la foto. Pueden hacer pesadillas en este comercio una pesadilla en que es un pesadillo de vegetales que ahí se está comiendo los vegetales. A las hamburguesas tienen que dar carne o vegetarianas que se pueden agregar toda clase de vegetales de puré, de zanahoria, pedacitos de broccoli. Ustedes pueden tener lo que a ustedes les guste. Salsas y condimentos. Ustedes pueden hacer salsas a base de vegetales. Hay una reciente para la salsa o la fresa a base de aguacate. En vez de tradicional aceite y vinagre que es saludable para las vegetales o las ensaladas se les puede agregar diferentes verduras cocineadas y en puré para hacer una salsa más elaborada. En los snacks tenemos las chips de kale que se está hablando que se pueden repensar con las papas fritas. Tenemos las famosas papas de la francesa. ¿A quién no le gustan las papas de la francesa? Pues estas son una versión al horno, no son fritas. Y no solamente se utiliza la papa sino zucchini, zanahoria, boniato que es en inglés sweet potato. Está cargadísimo de carretanos y es muy saludable. Se pueden hacer diferentes torturas al horno y por ejemplo yo voy a poner este snack saludable para niños y esta es una de las recetas favoritas de los niños que siempre están con todas y no saben que no son fritas. Acá tenemos un aguacate y adentro no se ve muy bien pero adentro hay un huevo es un aguacate medio aguacate con un huevo cocinado al horno que es un restaurante maravilloso en grasa de la buena proteína fibra y también se puede desayunar. Acá tenemos una pinza con muchísima verdura encima entonces no nos hace siempre tan culpable de comer su papita porque está conmigo la verdad campeona. Acá hay esta pichu muy linda con un color lindo espectacular parece un arcoiris acargada de vegetales también se puede comer vegetales en las sopas en las cremas se puede agregar los escudos de cústras con ideas con los garbanzos y finalmente la pastelería y los postres acá tenemos un pan de sojiri que está muy famoso en Estados Unidos es muy común es delicioso sabe un poquito como amaticada pero tiene su química y tiene los bracitos de sojiri aquí hay la receta de un mousse chocolate a base de aguacate delicioso les tengo una receta de mousse entre calabaza y estos gramos que los he preparado muchísimas veces que tienen espina entonces esta es una manera maravillosa para los adultos de agregar vegetales a la comida a su poder lugar ya no hay excusa hay muchas maneras de comer vegetales no solamente están en el salado sino también para los niños que son súper exigentes en lo que comen y no quieren probar nada bueno ahora hablamos del agua el agua es importantísima no solamente a las personas que quieren bajar de peso como tener un peso saludable en la celula a mantener el apetito controlado no quiere decir que tomar agua adelgace de cierta manera sí no se desgrata nosotros conocemos mucho la falta de agua como deshidratación es un común y causa muchos problemas y puede llegar hasta el fuerte pero existe el problema de sobrehidratación o de hidratación extrema que también es peligrosísimo y también puede causar muchos daños renalizados de hidratación acá hay una regla en general dicen que los hombres deben tomar 3 filtros y las mujeres 2.2 filtros al día es equivalente a 3 filtros o 3 setazas y 2.2 filtros a la edad pero esta es una regla en general yo no soy muy amigas de estas reglas a mí me gusta que cada persona se sintonice con su cuerpo y dejar de gozar a poco se van a producir el agua que uno quiere también hay muchos factores que incluyen en cuánta agua debemos consumir entonces hay que aumentar el consumo si uno vive en tierra caliente o si uno está haciendo ejercicio y está sudando o si por ejemplo está una vez que me ven en Bogotá dicen que a más de 8.310 y por lo tanto estamos bastante a punto cuando uno está enfermo tiene fiebre está sudando cuando está vomitando o tiene aderrea se está deshidratando entonces hay que aumentar el consumo de agua obviamente cuando han tomado demasiado alcohol también lo llevamos de tomar agua cuando no están pues mujeres embarazadas o dando lactancia cuando tienen infecciones de la vejiga o del tracto urinario hay tipos de infecciones que evitan que uno no debe tomar mucha agua pero depende entonces lo he dicho lo importante es siempre mantener agua a la mano para tomar de poquitos lo que uno recomiendo que recomendamos es más adelante les explico que hay que tomar sorbitos la botella de el tracto tenemos el agua de grimo aquí en Bogotá hay gente que toma el agua de grimo y le va muy bien hay gente que prefiera usar filtros eso sí depende mucho de la ciudad y del país hay sitios en donde no se puede tomar el agua de grimo están los filtros de agua existen muchísimos se ve individuales o grandes está el agua desfilada el agua embotellada y existen posibilidades de agua eso es algo ya más avanzado yo quiero hacer un paréntesis y hablar un poco de las botellas de agua desafortunadamente yo personalmente yo no recomiendo consumir el exceso cualquier litro embotellado porque puede llegar a soltar tiene BPA es un químico que va soltando y va contaminando el agua entonces lo ideal si ustedes toman agua de botella de vez en cuando está bien pero no tomar siempre de botella de agua de botella plástica lo que yo siempre mantengo en mi cartera es un agua externo que hace la inoxidación que no pesa mucho pues pesa cuando está lleno de agua pero una vez lo termine ya no lo cargo para todos lados y eso no tiene ningún problema porque no va a soltar entonces eso es un ejemplo personal para ustedes porque ya de vidrio pasa de vidrio sí al principio después de pronto pasa pesas pero hoy dije está súper y la venden hay algunas botellas que venden que se den en botella de vidrio ¿cómo tomar agua correctamente? como les decía solvitos solvitos el cuerpo humano no está definiado para tomar grandes cantidades de uno si ustedes se dan cuenta los animales perrito tomando agua un elefante tomando agua ustedes si han visto Discovery Channel o National Geotrautica ellos nunca van a tomar grandes cantidades todo lo único que ustedes se pongan porque es más saludable yo recomiendo no tomar con las comillas porque eso afecta la dilución es difícil a mí me tomo mucho trabajo acostumbrarte a no tomar agua con las comidas o líquidos entonces pueden tomar 30 minutos antes o 15 minutos después esperar mezclar con saliva yo sé que suena rarísimo pero la saliva es alcalina y el pH del estómago es ácido entonces eso también ayuda con la dilución y ayuda a las personas que tienen problemas de acidez de clínica y todo eso eso es lo que uno hace es tomar los hormitos las saborea y deja que se no sé unte entre comillas que es de fruta de saliva y se la pasa a uno y eso les va a ayudar muchísimo con todos los procesos de los sistemas del cuerpo y finalmente tomar agua clima o tibia no recomiendo que no pene agua fría aunque mucha gente le tiene que tomar las espinas pero los bebidas frías otra vez el perfumado no está diseñado para tomar cosas de frías es un shock para el sistema y no es natural bueno un horario general para tomar agua es buenísimo tomar agua apenas se despierte porque eso ayuda a activar los órganos lo ideal es tomarse agua activa con limón entonces es maravilloso para desintoxicarse maravilloso para activar los órganos también tomarse un vaso de agua 30 minutos antes de las comidas ayuda con la edición un vaso de agua antes de irse a la tina o un jacuzzi un vaso de agua para detectar la tina que les ayuda a bajar la tina y un vaso de agua antes de irse de la cama siempre y cuando no tengan problemas de que se la pasan yendo al mar y por la noche porque está comprobado a través de estudios científicos que evitan bobagias posibilidades en un terramen cerebral hasta que la operación se vuelva si no o sea marzo 30 minutos o sea si ya son 29 no regresan 30 minutos si y más son 40 minutos 25 pero si son 30 o menos mejor no porque se diluyen los húfos gásticos y la digestión se afecta bueno la siguiente regla de oro como regla fundamental para tener una vida saludable es decirle no a lo procesado y la gente se asusta porque está acostumbrada a comer la mayoría son cosas procesadas pero es más fácil lo que se camina sobre todo cuando le quise explorar otros alimentos saludables orgánicos naturales aprende a prepararlos y los tiende siempre a la mano entonces se arregla la situación entonces yo les recomiendo que eliminen el aspartame los enlatados el gluten el gluten no todo el mundo quiere ver el gluten pero desafortunadamente el gluten hoy en día está muy contaminado entonces una recomendación de los clientes se dan el gluten para el empujar el consumo del gluten el jarabe de maíz el gluten las alternativas de leche comercial está muy de moda tomar leche de alienta leche de soya pero hay leches de leche entonces hay que aprender a leer la información que se vive en la educación adicional para saber qué ingredientes se está tomando en una realidad que uno puede terminar tomando cosas tóxicas o artificiales que le pueden estar haciendo mucho daño la comida procesada en general si fue hecho en una fábrica requiere de una fábrica para servir entonces no sé yo a veces les recomiendo a mis pacientes que se imaginen cómo comida la gente hace unos siglos cómo hacía la gente sin no sé el chocolate cómo hacía la gente sin todas las cosas que son procesadas hoy en día que no se hace tanto daño el azúcar más adelante me voy a dedicar un poco al azúcar las grasas trans las grasas iluminadas la margarina ya está mandada a recoger porque es procesada y es una grasa muy dañina y los líquidos embotellados en casa como les hablaba del agua por ejemplo o los líquidos jugos por el BPH la comida procesada termina costando más que la ventura tiene fosfato que son todos los alimentos artificiales casi todos tienen fosfato nos destruyen lentamente los órganos y los huesos nos están destruyendo de la entusión fuerte es súper adictiva y eso no es una casualidad está hecho para que la gente más consuma más adictiva se vuelve entonces no se va a pedir comprar entonces no nos comien consumirla es la razón número uno de la inflamación y la inflamación es la causa de cáncer de problemas cardiovasculares de Alzheimer problemas del pulmón o pulmina de exaltritis enfermedades autoinmunes enfermedades neurológicas que a veces mejor dicho la inflamación es nuestro problema y si uno consume cosas procesadas van a usar la inflamación entonces lo mejor es comer alimentos naturales que promueven de desinflamio no causa la inflamación la comida procesada deteriora tu mente está comprobadísimo volviendo a lo de el deterioro de la mente no sé si alguna vez ustedes se han sentido como no se pueden concentrar como que tienen una técnica mental eso puede estar relacionado al tipo de comida que consumimos entonces estoy en la llanto hacia afuera me encanta este dibujo porque puedes mostrar una nueva persona comiendo saludable y haciendo ejercicio con el sistema interno perfecto y acá aguantó nada comiendo esas cosas feas bueno la comida procesada está salgada de ejercicio no es auténtica entonces ahora veamos ya les dije que no dejé no comer entonces ahora veamos un poco del organico la regla principal en la vital del tipo del organico es no todo se puede consumir organico ya mostramos es imposible no solamente porque es bastante costoso sino que a veces no se consigue entonces lo que yo recomiendo es si ustedes se ponen a pensar en ciertas cosas que no pueden pegar o por ejemplo el banana uno no se come la casca o la piña esas cosas si no las pueden conseguir organicas está bien sin embargo hasta que yo pues yo tengo entendido que nadie aquí queda las brechas o es imposible pelar la espinaca entonces estas cosas que uno no puede pelar hay que procurar posibilidades orgánicas acá si tenemos una lista de los frutas y verduras más contaminadas en este momento en el mundo de pesticidas entonces tenemos la manzana una manzana la puede pelar la castra es lo que tiene toda la pectina y la fibra entonces bueno las fresas no se pelan las uvas tampoco se pelan el apio complicado el durazno posible el pimentón las nectarinas el pepino el pepino se puede pelar pero se consigue orgánico fácilmente el tomate es de los alimentos más más de cargados y de pesticidas que hay es uno de esos que yo les digo a mis pacientes si vas a conseguir algo orgánico con el acerto la papa el kale que les mostré la lechuga las habitueles ahora los menos contaminados acá tenemos la verigena sugelón el aguacate la piña el banano el espárragos como se van a dar cuenta la mayoría de las cosas se pueden pelar a excepción de estas dos pero la papa el kiwi la toronja el mango todo eso se puede pegar de los menos contaminados bueno ahora hablemos de snacks saludables siempre que uno tenga un tomo para snack uno tiene que entrarse y pensar ¿quién me está pidiendo el cuerpo? me está pidiendo algo crujiente algo dulce algo de sal o algo cremoso y para todos hay respuestas saludables entonces si les están pidiendo algo crujiente como se puede comer manzanas uvas congeladas no sé si están ensayados o no galletas de arroz panamitas de maíz zanahoria o vegetales en pastas cintos si les está pidiendo algo dulce la fruta la fruta es de los pocos dulces que yo recomiendo porque igual la fruta tiene fructosa entonces en exceso también le pueden terminar haciendo daño un snack maravilloso es la manzana con la tequila de mesa si nunca la han probado se la recomiendo es muy rico y es el snack perfecto porque tiene dulce tiene fibra tiene grasa de la buena y tiene proteína entonces los va a llenar les va a dar las impresiones y se va a llenar si les está pidiendo algo de sal las nueces y las semillas son ideales porque son muy completas y tienen muchos nutrientes otra vez con el hummus el sal vapor con salsas y vinagrezas caseras y si les está pidiendo algo cremoso el cuerpo uno puede crear helados entre comillas porque no tienen lácteos para los que no pueden intolerarse a la fruta pueden crear helados a través de frutas congeladas que se efectúan y quedan pues un poco verde o quedan muy ricas y uno no se siente preocupable es que se agregó dañita bueno y acá les tengo fotos entonces por ejemplo acá arriba no se se acercan a ver son garbanzos al horno que quedan trocantes se consigue los garbanzos pero son fritos entonces se agregó al horno quedan igual de ricos y son muy versátiles porque no pueden sellar con diferentes especias no les puede poner sal de pimienta no les puede poner pulpo no les puede poner sal de ajo y siempre les quedan diferentes y son un snack saludable con proteína que les va a dar satisfacción y les va a hacer rico acá arriba tenemos unas granolas caseras barras de granola mis favoritos por nueces nueces y semillas acá hay un guacamole preparar un guacamole es más fácil del mundo y es delicioso y es más fácil también pero puede tener muchas cosas acá tenemos los vegetales en bastoncitos con el humus que también es muy fácil de preparar en mi casa yo siempre tengo gran cantidad de humus en la nevera siempre disponible para procesar acá tenemos chip de manzana que se cortan en tajaritos y caritas y se ponen al horno con canela deliciosos se está dando acá tenemos frutos secos hay que tener cuidado con los frutos secos porque tienen muchas calorías entonces uno dice no pues con frutos secos que es natural y saludable y se come en unas porciones terribles y termina comente demasiado por eso es bueno sacar las porciones de a poquitos esto es un pudín de semilla de chía está abenido a las semillas de chía este sirve como desayuno y sirve como snack es delicioso es súper súper delicioso está cargado de fibra de omega 3 y sabe muy rico y también yo puedo preparar diferentes alimentos estas son las galletas sin gluten caseras integrales que yo preparo que tienen no es desnoga de quirátiles y son fuera de crédito nunca duran en mi casa cuando las preparo estas son tubas las cuales vamos a preparar hoy y acá tenemos otra vez los digitales a los de los que les hablaba que representan las fantasmas de la clase bueno hay que aprender a hacer mercado hay que aprender a leer información nutricional yo recomiendo que les ponga un reto la próxima vez que hagan mercado traten de enfocarse en la peste si ustedes se ponen a pensar alrededor donde está todo lo de nevera todo lo que se daña las verduras las frutas todo lo que no tiene preservantes o preservantes para que dupla y si se enfocan en el 90% de su mercado en la periferia y evitan el centro que es donde está todo lo artificial todo lo que no se daña todo lo que dura mil años muchas veces pueden salir de todo su mercado solo con la parte de abajo pero es una regla general por ejemplo el arroz integral está en la parte de adentro y no requiere de la alimentación entonces por eso digo el 90% no solamente que pueda leer la información nutricional y no limitarse solamente a leer las calorías eso es lo menos importante depende de leer los porcentajes de grasa los tipos de grasa cuánto azúcar tiene si tiene vitaminas minerales cuánto tiene pero también hay que leer los ingredientes y muy poca gente no sabe eso pero los ingredientes cuando los están leyendo en orden el primer ingrediente es el principal es el supermaster y el último es lo que más lo tiene entonces si uno ve como si es un ingrediente azúcar se asusta un poquito porque quiere decir que el producto el alimento está más que todo hecho de azúcar a ver igual sección orgánica no todos los supermercados tienen sección orgánica pero hay mercados orgánicos o sitios de comida natural o saludable entonces uno tiene que investigar uno tiene que educarse por el mismo un consumidor educado y volverte como un defectivo y saber dónde conseguir ciertas cosas que no le van a caer a uno mal y que son saludables y no alimentarse a decir no, yo hago mercado en este supermercado y eso es lo que tienen allá y no hay nada que hacer no hoy en día en Bogotá cada vez que más siempre es donde se consiguen cosas saludables entonces no hay situación hacer una lista de mercado es importantísima basándose en el menú de programas superiormente uno tiene un menú hecho para la semana no sabe exactamente qué tiene que comprar y hacer la lista y reírse por la lista y no meterse y comprar cosas que se le antojaron que viene por ahí es muy importante y también es un reto para usted eso toma práctica y bueno esto sí lo sabe todo el mundo va a ser mercado con agua porque no tenía con gas de triple y cosas que no le compre despedanza de ver cocina ideal esa lista yo le recomiendo a los pacientes que hagan es una lista que yo no puedo generalizar y darle la misma lista pero no pero si tienen cosas en general no tienen que cosas en común uno tiene que tener una lista y de alimentos para que nunca le hagan falta yo les llamo la despensa de ver a cocina ideal es decir si uno tiene todos los ingredientes para preparar una comida sana no hay dos están disponibles están en la casa y por eso van a cocinar uno y lo mismo aplica para las cosas dañinas entonces no compren no mantengan en la casa todos los que saben que les va a ser tán entonces el primer paso en la lista de lo básico yo siempre explico las frutas y verduras o pregúntes vamos a hablar de mucha variedad y no siempre comprar frígoles hay muchos libros ya salen con unos juegos que nunca lo hayan probado investiguen cómo prepararlos granos y cereales proteínas animales y vegetales hablando de las proteínas como yo les decía anteriormente yo no tengo nada por su parte de la carne ni el porno ni el pescado siempre y cuando uno sepa de dónde viene el problema no es la carne el problema es con qué alimentar la vaca qué vida tuvo la vaca se le pidió el viejo se enfermó tiene falta lo mismo con el pollo con el pescado si se van a comer algo la regla número uno es que sea natural entonces ahí viene toda vez nuestro trabajo de detectives y de investigar de lo que viene nosotros estamos cumpliendo uno tiene que saber uno tiene que averiguar uno tiene que preguntar y saber qué es que estamos debiendo nuestro cuerpo porque cosas que pensamos que son saludables pueden estar haciendo mucho daño hay que educarse otra cosa muy importante en la lista son los condimentos de la sangre y la tierra son nuestros mejores amigos no solamente para las personas que quieren tener una vida saludable en general sino todas aquellas que quieren pagar de peso o mantener un peso ideal la mejor manera de agregarle sabor a la comida sin necesidad de recurrir a la grasa y al azúcar y a lo dañino y a lo artificial son los condimentos las salsas las especies y las hierbas son nuestros mejores amigos y hay mucha variedad así que uno nunca se cansa de comer siempre con comida por ejemplo o ponerle cúrcuma a todo no hay no hay excusa uno tiene que enseñar con todos los hierbas y especies que existen y si no le gusta bueno pues no vuelve a cocinar con eso pero no hay todo el ensayo y de pronto le terminamos fascinando aceites me refiero a los aceites saludables como el aceite de coco el aceite de oliva es maravilloso siempre y cuando no se cocine con él porque se hidrogena y se vuelve tóxico por el calor yo recomiendo que cocines con aceite de coco es mi favorito y es súper súper saludable y las nueces y las semillas las nueces y las semillas incluyen las mantequillas de nueces que son las semillas de semillas que hoy en día se cocinen en nuestros padres ya hablamos de que hay que aprender a hacer mercado también hay que aprender a cocinar entonces si por ejemplo no sabemos los porcentajes de carbohidratos los porcentajes de grasas nosotros como les decía anteriormente hay que aprender a sacar porciones ok bueno si el problema son los fritos aprender a cocinar de todas maneras como yo acá les tengo técnicas de cocinar saludable al horno a la parilla a la plancha salteado al vapor producido en papel o en papel de aluminio y en otra sección como agregar sabor a la comida de manera saludable sin necesidad de usar muchas de las propicidades y dañinas entonces están los condimentos las especias las hierbas el limón el agri jugo de naranja el tamay que es un tipo de salsa soya o se parece a la salsa soya el miso que en japonés significa fuente de sabor y puede reemplazar el talvino es un caldo de sustancia que tanto usamos acá que es muy tóxico la mostaza me encanta es maravilloso sabe muy rico pues en los dos hay desgustos el aceite de oliva el caldo natural uno puede tomar sus propios caldos sino recorrer a los artificiales y el vino cocinar en vino es maravilloso porque lo calienta pierdes el alcohol entonces ves es tan lindo acá les tengo para inspirarles una foto de hierbas y condimentos divinas hay que aprenderse al mercado hay que aprender a cocinar y hay que aprender a comer preguntarse ¿por qué voy a comer? ¿porque tengo amplio? ¿porque es hora de almuerzo? ¿o porque estoy aburrida? ¿estoy definida? ¿tengo rabia? o sea hay que aprender a preguntarse ¿verdad realmente voy a comer el almuerzo porque lo necesito? es una cuestión de actitud no me gusta poner la gente que me atende de la televisión o de otro o de un computador o leyendo porque uno tiene que informarse que es muy ritual está comiendo y se está alimentando ellos requieren que usen los cinco sentidos escriben las texturas los olores los colores y aprendan a alimentarse masticar y simplemente veinte veces por bocado es todo un reto se los prometo y hay que estar agradecido siempre que no coma sean creyentes o no agradecerle a Dios o a la naturaleza o al mundo porque recordar la oportunidad de comer y les va a caer mejor de los prometos esto es una lista específica de alimentos a incluir esto es dedicado a los pacientes que tienen cáncer o personas que quieran prevenir el cáncer todos estos alimentos están comprobados científicamente que aportan y previenen porque son más inflamatorios cuando sea la inflamación pueden causar muchos problemas tienen antioxidantes omelacrés vitamina C vitamina E vitamina D ventacarotenos y no sé si están para ver los dibujitos aquí está el que queda lo que sea mejor allá el brujol y el poliflor estas son las famosas goji berries que también están muy de moda son de la fruta con más antioxidantes en la patria que quieran goji berries van a ser parte de nuestras frutas no 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 berries es fruta rojo más o menos pero no tienen gracias y hoy en día se consiguen en todo el sitio goji K O J I museos de prevención en general enfocar los tipos clientales esto lo hemos dicho mil veces reducir el consumo de carne también lo mencionamos tomar agua y elegir las razas adecuadas esto es otra de las reglas fundamentales que siempre hay que tener en cuenta es eliminar el azúcar de la vida acá les tengo 10 pasos para salir del azúcar de una vez por todas esto es un programa largo y el trabajo que me viene y me pide ayuda y me dice quiero dejar el azúcar porque es una adicción lo adicción bueno no voy a seguir se nos está acabando el tiempo entonces voy a pasar pero son ganeras de dejar el azúcar ayuda a reducir o eliminar la campelina estamos hablando de la desintoxicación del azúcar beber agua conseguir vegetales dulces y frutas hay ciertos tipos de vegetales que le ayudan a uno a calmar las ansias de esa buscar a comer azúcar usar los santos naturales acá tengo muchos gente que mandan el jarabe de arza convierte mape pero la del árbol de mape no se ven en el articular no normalmente la misma viene de un árbol el agave viene de 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 yo no recomiendo el agave es una larga historia después hablamos pero no 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 es necesariamente la mejor opción tenemos frutos secos la miel la miel hoja la cruda tenemos el azúcar el azúcar que viene de coco que parece azúcar morena pero es literalmente azúcar de coco y la ventrilla se consigue la melaza y las famosas stevia la stevia es la única que no tiene calorías y es de super obviamente si la stevia debe ser verde si es blanco quiere decir que se procesa y artificial pueden hacer ejercicio super importante dormir descansar y relajarse básico todo eso es para dejar el azúcar evaluar qué cantidad de alimentos de origen animalista al consumidor y bajarle un poquito eliminar la comida procesada baja en grasa o sin azúcar si le quitaran el azúcar quiere decir que le agregaran la grasa y si le quitaran la grasa quiere decir que le aumentaran el azúcar entonces algo lo tienen que echar para que sepa rico entonces es mejor eliminar todo lo que es light para free todo eso no les da satisfacción pero es real la gente necesita grasa y está comprobado que la laven gord entonces no se deben llevar por la policía en el cañado acá tengo mil maneras de desintoxicarse no solamente el azúcar sino en general para las personas que les interesa salir de las toxinas que nos están haciendo daño el agua con limón o el finagre de cibre de montana con agua en ayunas es maravilloso sudar y es sea a través del ejercicio o de un sauna los jugos verdes ciertos alimentos o tés que le ayudan a desintoxicarse la lista es larguísima por ejemplo el alcachofa ayuda a desintoxicar el agua ayuda a desintoxicar ciertos tés de las toxicas que se consiguen la desintoxicar el cepillado con un grado seco comer limpio es decir no procesado sino natural los baños en sales por hacerse una tina casera y echarle sales de Epsom que se consiguen en la farmacia que ayuda a desintoxicar otra vez la piel por ósmosis el hoyo de pudim lastima no se ha dado tiempo para contarles del hoyo de pudim saltar literalmente saltar lazo o saltar en una polina ayuda a la circulación del cuerpo y eso ayuda a que no se desintoxicar más rápido y los masajes los masajes que son tan ricos no se ayudan a terminar de desintoxicar bueno y unos 5 necesitos más voy a hablar desde la regla del 80 a 20 la regla que yo misma sigo en mi vida el 80% del tiempo soy psico rígida cuadriculada obsesiva compulsiva y todo lo que hay en mi boca es natural orgánico saludable balanceado perfecto perfecto el 20% me regalo y como el dolor desconfío me encanta como guapacita azúcar una dona del equipo que entiendes pero 20% la gente tiene que aprender a relajarse la gente tiene que aprender a desbujarse hay personas que comen súper bien durante la semana y el fin de semana no sabe entonces termina siendo en vez de 80% o 20% termina siendo 80-70 se están poniendo de más y después no ven los resultados y en todas las situaciones la actividad física hemos hablado una y otra vez de la importancia razones para ejercitarse todas estas razones que les estoy mostrando acá si le quieren tomar foto se mantiene joven reduce infecciones salud cardiovascular alivia el asma controla el nivel de la sangre protege contra el cáncer comparte el estrés alivia los síntomas de la neuropausia y del síndrome premenstrual prolonga la vida mejora el estado de ánimo y uno duerme mejor dormir también es demasiado importante y no me lo puedo saltar dormir si ustedes no están durmiendo bien tienen que explorar maneras de relajarse bien sea a través de la meditación ejercicios de respiración yoga lo que les consone a ustedes hacer más ejercicio se tienen que relajar porque dormir es demasiado importante restan las relaciones para dormir si quieren tomar foto por todas estas razones de dormir es muy muy importante no se está recuperando mientras duerme lo que pasa es que uno no duerme bien se deprime le da mal niño no se concentra bien se la pasa a vos pesando etc y el estrés ustedes habían preguntado sobre el estrés entonces me parece importante hablarles de cómo evitar entonces como les estaba diciendo anteriormente a través de la meditación del ejercicio del arte lo que les relaje cualquier cosa que les relaje hobbies, música, baile cocinar, fotografía deportes pintar comer bien y descansar es importantísimo para manejar el estrés no se vuelvan adictos a estar preocupados es una es un epidemia es un problema crónico la gente no sabe cómo vivir sin estar estresado y el estrés causa muchos problemas de la salud el estrés lo puede llevar a uno cierto nivel de estrés es importante para levantarse de la comida a trabajar pero el estrés en exceso crónico es lo que nos va a causar problemas muy muy graves y hay que aprender a eliminarlo con nuestra vida o evitarlo y manejarlo aprender a ejercitar la respiración yo trabajo mucho con los pacientes con ejercicios de respiración en miles para explorar y si funciona pongo la mano de todo por ellos es importante apartar todos los días un tiempito para procesar los sentimientos y no guardárselos bien sea hablando con un amigo o con un familiar bien sea escribiendo en un diario es muy importante procesar los sentimientos y no guardárselos a también aceptar que no lo tienen que hablar son las demás personas eso es un paso importantísimo para libertad le damos mucha libertad cuando uno toma esa decisión ejercitar la matita muchas maneras de hacerlo siempre estar agradecido todos los días una recomendación que pueden hacer ustedes es todos los días al levantarse escribir una o dos cositas que las partes están agradecidas y al irse a dormir también puede ser algo super poco como conseguir el shampoo que me gustaba que no lo conseguí hace mucho tiempo o puede ser cosas malas que estoy muy agradecida por mi mamá o mi hija mi esposo o sea los productores por eso por la salud reír reír es más mejor de medicina consigan a alguien que los haga reír o vean un programa chistoso que los haga reír o lo que sea algo que los haga reír procuren reír a diario es muy importante y finalmente ya con este término es un cambio de perspectiva esto no es temporal esto es parte de por vida esto es un estilo un cambio de estilo es una dieta uno va a hacer un tiempo mientras se mejora o mientras logra su equipo físico es crear hábitos saludables de alimentación de tu vida y ser saludable porque uno se quiere porque no se quiere cuidar y porque no tiene miles de razones que sea uno mismo un familiar o un ser amado o ser gracias te agradezco porque como vemos tenemos muchísimas opciones que la verdad muchas yo ni conocía así que eso me da una gran alegría vamos a hacer unas tres o cuatro preguntas que vinieron del público porque ahora viene nuestro taller de cocina ¿Chao? Masterchef Masterchef Mónica si uno decide ser vegetariano ¿cómo podemos reemplazar el hierro con una proteína vegetal? y pregunta en la misma pregunta que si el estado más saludable ¿cuál es el estado más saludable? muy buenas preguntas cuando el hierro hay muchísimos vegetales incluyendo el kale que vamos a consumir hoy porque van a ver cómo preparar está cargadísimo de hierro tiene más hierro que la carne entonces ahí también la espirana está cargadísimo de hierro entonces uno de los cuales no tiene que aportar si uno quiere ser vegetariano hay muchísimas opciones sin necesidad de refugiar los suplementos artificiales para reemplazar aquellas cosas que normalmente uno consigue a través de la proteína animal respecto al pescado yo recomiendo que lo consuman pescados chiquitos que no tengan mucho mercurio porque ustedes saben que hay demasiado mercurio en las aguas y nunca consuman pescados que no sean salvajes los pescados de criadero viven en condiciones horribles se la pasan enfermos entonces están plagados de antibióticos son alimentados con cosas pocas pero también los pescados en el mar comen algas en estos sentidos de cultivo les dan cosas como hensos de pollo y de cerdo y se terminan alimentando de sus propias esas son condiciones horribles y en el piojo del mar hay una cosa que se llama piojo del mar en todos los pescados entonces los saturan de químicos para evitar ese piojo y esos químicos están bajando muchas otras cosas en las aguas entonces no les recomiendo para nada el pescado que sea de cultivo hay una pregunta que es muy importante me dicen que si la soya es recomendada para pacientes con cáncer de seno la soya que es bastante de moda está bastante de moda es un fitoestrógeno es decir un estrógeno que está derivado de las plantas y resulta que un 50% de pacientes con cáncer de seno tienen un tipo de cáncer que se llama hormonodependiente es decir que los estrógenos o que las células cancerosas crecen en presencia de estrógenos que uno de los mecanismos de crecimiento de las células es por los estrógenos y para esos pacientes que son la gran mayoría talmente el 50-60% no deben consumir soya en exceso en exceso volvemos a no hay que enloquecernos porque casi que todo tiene un poquito de soya porque puede ser dañino para los pacientes entonces si hay pacientes acá que no saben no tienen claro si su tumor tiene receptores hormonales o no o si es como dicen ustedes hormonal o no pues es mejor que consulten con su médico antes de que por ejemplo deciden reemplazar la leche de vaca con leche de soya porque en vez de estar haciendo algo bueno estarían haciendo todo lo que otra de las preguntas que tenemos para Mónica es ¿por qué es buena o mala la mantequilla de maní no es muy recomendada en exceso porque de todas las nueces bueno en realidad el maní no es una nuez muchas personas piensan que es una nuez pero no es considerada una nuez es más o menos el problema no perdón la legumbre la legumbre el problema con el maní es que tienen altas cantidades de grasa y aunque es grasa buena es mejor limitarse en la cantidad de consumo pero es muy saludable tiene tiene vitamina E tiene proteína y sabe de entonces en moderación no es más ¿nos puedes dar ejemplos de proteína vegetal? claro que sí la proteína vegetal más que todo viene de las nueces de las semillas y de las algas está muy de moda consumir algas los de la nace dicen que es la comida del futuro que afortunadamente no está muy contaminado hoy en día está por ejemplo la espirulina la espirulina la chlorela y todas ellas se consiguen hoy en día en Bogotá en los tiempos naturistas y pueden ser agregadas a recetas o por ejemplo directamente tienen un sabor muy especial entonces hay que prepararlas para que no no sepan son ideales para agregarse a los dos alimentos otra proteína vegetal muy famosa para los veganos son las semillas de caña son difíciles de conseguir aquí en Colombia pero vienen de la mata de la marihuana pero no me asusten no tienen nada que ver con la droga son unas semillas chiquitas súper versátiles y son utilizadas en muchas recetas saben muy rico en Estados Unidos las venden en los sobrecitos como si fueran unos equipitos para comer se las ponen como snack y tienen todos los aminoácidos completos esenciales que vienen en la proteína animal bueno la lista es larga pero alguien pregunta si el aceite de coco no es una grasa saturada muy buena pregunta si es grasa saturada pero no es la formación molecular a nivel molecular no es el mismo tipo de grasa saturada animal y a diferencia de otras grasas saturadas de la del coco evita que se suba el colesterol malo y ayuda a que se suba el colesterol bueno no causa ningún tipo de daños cardiovasculares de placa o de artigos o nada de eso y ayuda a acelerar el metabolismo entonces no importa todo lo que daño el aceite de coco ayuda a que ustedes mantengan un precio ideal tiene que ser pensado tiene que ser pensado frío sí gracias muy importante que diga que es pensado frío en el paquete o en el envase porque si no se vuelve dominado cuál es el consumo de huevos recomendados y de queso no hay una regla general para eso eso sí depende de la persona el colesterol que tiene la yema del huevo algunos que tengan el colesterol hace pues no decide comer huevo todo el tiempo si no tienen problemas de colesterol no tienen ningún problema que se toman un huevo al día pero estoy generalizando porque los conozco a todos y cada uno de ustedes si no conoces su historia médica ni 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 historia clínica pero si no les cae bien si no les cae mal el huevo y lo toleran y sus laboratorios están bien es que se toman un huevo al día el problema es que ya se empiezan a comer dos o tres como cuando uno va a un restaurante y uno va a una mele el tamaño del plato entonces ahí es cuando hay que tener cuidado y no exagerar igual todo en moderación respecto al queso si no tienen intolerante lactosa procure no comer queso de los más grasosos la grasa es saturada animal y limítense a lo que les decía el pulgar esa es una porción de queso no es mucho si van a comer queso que sea poquito y no a buscar dos o tres porciones también la pizza que ustedes se comen tiene muchas 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 porciones o de los frotes las de los $ hasta la que se hebt mi